Es como un río, es la lluvia, es un soplo, es un fuego, es el Espíritu de Dios que quiere actuar Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que ya está aquí Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que ya está aquí Bajando en ti, cayendo en ti, soplando en ti, ardiendo en ti Bajando en ti, cayendo en ti, soplando en ti, ardiendo en ti Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que ya está aquí Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que ya está aquí Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios Gracias por ver el video